¡Suscríbete! 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 Es un recuerdo para que sepas que siempre seré conmigo. Yo quiero más. ¡Suscríbete! ¿Por quién venís? ¿Qué sabes tú? Lo suficiente como para proponerte un trato. ¿Trato? ¿De qué me estás hablando? Propongo que Gustavo se case conmigo y sea un padre para mi hijo. Y que claro, tú estés cerca de nosotros. ¿Entonces sabes lo que hay entre Gustavo y yo? ¡Claro que lo sé! Pero ese es problema de ustedes. Está bien. Acepta tu trato. Está bien. Tú no te preocupes. Que yo haré todo lo posible para que seamos felices. ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está ese magueño otro? Pues sí, uno no piensa que estuviera tan alto. No, doctor, yo creo que ya no encontramos nada. Yo creo que será para la próxima. Párese aquí. Párese, párese, párese. ¿Qué pasa? ¡Ey, doctor! ¿Qué le pasa, doctor? ¿Qué vio? ¡Doctor! ¡Doctor! ¿Qué pasa? ¡Ey! 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 Esta tarde, pétalos de mayo, aletean entre mis dedos. ¡Ey! 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 ¡Ey!